En el aeropuerto internacional de Atlanta hubo pánico cuando se disparó una pistola por error en la zona de control. Vamos a ver a la gente corriendo despavorida tras escuchar la detonación. El caos fue total de acuerdo al TSA. Un agente revisaba la maleta de un pasajero. Este se abalanzó sobre el equipaje y sacó un arma de fuego que accidentalmente se detonó. El individuo salió corriendo y con él cientos de viajeros. Las autoridades aclararon que no fue un pistolero activo. Después de varias horas y 58 vuelos retrasados se normalizó la situación. La policía sigue buscando a ese hombre que fue el que provocó el caos.